La contaminación acústica es el exceso de sonido que altera las condiciones ambientales normales de un determinado entorno. Este asunto, en el siglo XXI, se ha convertido en motivo de diferentes problemas para la salud. Es una de las muchas razones que da paso al cambio climático. Algunas de las consecuencias en las personas pueden ser el insomnio, la pérdida de audición y, sobre todo, puede ser motivo de estrés. ¿Estás dispuesta a cambiarlo?